Y vamos a comenzar. Y vamos a comenzar. Y vamos a comenzar. Y vamos a comenzar. Y vamos a convertir cualquier número decimal en una fracción. ¿Sí, Daira? ¿No? ¿Briana? ¿Sí? El primer número que tenemos nosotros ahí en la página es 2.79. ¿Ya todos lo vieron? ¿Sí? 2.79. Nos pide que por favor convirtamos este número decimal a fracción. ¿Sí? ¿Cómo vamos a convertir un número decimal a fracción en 10 páginas? Lo único que vamos a hacer es, en el numerador, vamos a copiar el número sin el punto. ¿Qué número tenemos sin el punto acá? 2.279. ¿Sí? Copiamos el mismo número sin poner el punto. Entonces, si a 2.79 yo no le pongo el punto, ¿qué número tengo? 2.79. 2.79. 279. Así de fácil. Y en el denominador. ¿Cómo? Así. Vean qué fácil. Ya tenemos el numerador de la fracción. Ahora, en el denominador, ¿qué vamos a colocar? En el denominador, vamos a colocar un 1, acompañado de ceros. ¿Sí? Pero, ¿cuántos ceros va a llevar ese número 1? Va a depender de la cantidad de decimales que tengan los números. ¿Cuántos decimales tiene este número? 2. 2. Recuerden que los decimales son solo los que están después del punto. Entonces, ¿cuántos decimales tiene este? 2. Hay que poner 2 ceros. Entonces, al denominador le vamos a colocar 12. Y entonces, este número pasado a fracción nos quedaría como 279 centésimos. ¿Sí? Así de fácil. Así de fácil. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo con el 1.3. El 1.3 es el que tienen ustedes abajo del 2.79. Primer paso, ¿qué le dije que había que hacer? Copiar el numerador. El numerador. Muy bien. O llamas el número decimal sin el punto en el numerador. O sea, que aquí sería 130. Muy bien. Muy bien. Y en el denominador colocamos un 1. Y vamos a ver cuántos ceros va a llevar. Dos ceros. Porque este número tiene dos decimales. Muy bien. Entonces, para convertir este decimal en fracción, nos quedaría como 113 centésimos. ¿Sí? Está facilísimo, niños. Para saber ustedes la cantidad de ceros que lleva el denominador, solo deben contar cuántos números hay después del punto decimal en sus números. Y si se dan cuenta, en estos dos números que trabajamos ahorita, tenemos dos números después del punto decimal. Por eso es que en el denominador nos quedaron dos ceros. ¿Sí? Vamos ahora con el 0.4. 0.4. Primer paso para pasar un decimal en fracción. Copiamos el número sin el punto. Ahora, niños, ¿será que está bien que coloquemos 0.4 o solo coloquemos el 4? Solo el 4. No, solo colocamos el 4. Cuando se nos dé un paso así como este, quitémosle el 0. ¿Sí? Porque el 0.4 y 4 es lo mismo. Entonces, lo escribamos el 4. ¿Sí? Entonces, lo vamos a necesitar que el 0. Y ahora, vamos a colocar en el denominador un 1 con cuántos ceros. ¿Cuántos ceros debe dar el 1? 1. 1. 1. 1. Y ahora tenemos un decimal acá. Entonces, niños, nuestro decimal pasado a fracción nos quedaría como 4 por el 5. Muy bien. ¿Vieron que está re fácil? Sí, tichón. A ver, ¿cómo se volvió ahora 25.9 pasada fracción? 20. 259. 259. ¿Y abajo? ¿Quién? No. Y abajo tenemos un 0. ¿Por qué solo hay un 0? Porque solo hay un decimal. Muy bien. Solo tiene un decimal. ¿Quién, Daniel? ¿Tú lo tenés que contar? Los decimales. ¿Cuántos números hay después del punto? Entonces, ¿Cuántos ceros vas a poner? Aquí pusimos dos ceros porque ¿Cuántos números había después del punto? ¿Ya? Esa es la referencia. Bueno, ahora le voy preguntando uno a cada niño. Voy a ir preguntándole a niños al azar. Uno de aquí de la clase y uno de la computadora. Así que el 0.07 me va a decir, Alex, ¿Cómo queda en fracción 0.07? ¿Cuál sería el numerador, Alex? El numerador sería 7 y el numerador sería 7 y el numerador sería 100 y el numerador sería 100. Muy bien. En fracción ese decimal quedaría como 117. Ahora le voy a preguntar a Diana, ¿Cómo quedaría el número 6.04 en fracción? Sí, 604 centésimos. Muy bien, 604 centésimos. Muy bien, Diana. Excelente. Así nos quedaría. Bueno, voy a borrar estas tres primeras porque espero que ya las hayan copiado. Y ahora le vamos a preguntar a David. David, ¿Cómo quedaría en fracción el número 0.967? David. No sé si David está por ahí. Sí, creo que se le trabó a David. Bueno, si no está David, le vamos a preguntar a Carol Najera. Carol Najera, ¿Cómo quedaría en fracción este número? Perdón, teacher, ¿Cómo me dijo? ¿Cómo quedaría en fracción este número, Carol? ¿Cuál sería el número de abajo, teacher? Carol, ¿Cómo me quedaría en fracción este 0.967? Me están prestando atención. A ver, Anita, ¿Cómo quedaría? Teacher, quedaría, primero ponemos 967 arriba. Muy bien. Y abajo ponemos mil. Muy bien, Anita, que este decimal en fracción nos quedaría 967 milésimos, ¿Sí? Recuerden, si solo se copia el decimal en el numerador y luego se coloca la cantidad de ceros en el denominador, dependiendo de la cantidad de decimales que tenía. Como aquí teníamos tres decimales, aquí coloqué tres ceros. Muy bien, vamos ahora con alguien de aquí de la clase. Yo sí. Vamos a la revisita. ¿Cómo quedaría el número 12.308 en fracción, Rebequita? ¿12.308, o no? Ya más o menos. Ya más o menos. Muy bien, Rebequita. Así es, así nos quedaría la otra fracción, miren, 12.308 sería el numerador y el denominador sería mil. ¿Por qué? Porque aquí tengo tres ceros, porque aquí tenía tres decimales. Muy bien. Teacher, ¿Cómo quedaría la última entonces? ¿Cómo quedaría la última entonces? ¿Cómo quedaría la última entonces? Tres mil quinientos sesenta y dos. Ajá. Y abajo mil, dices. Muy bien, Randy. Tres mil quinientos sesenta y dos, y abajo iría mil. Tres mil quinientos sesenta y dos, y bien. Muy bien. Los felicito. Sí, entonces, sí, los felicito. ¿Cómo, por favor, que pongan más atención, porque el tema está fácil? Pero cuando les pregunto, que quedan calentos, que no me estaban prestando atención. Sí, muy bien. Dice el ejercicio veintiuno, relaciona cada fracción con el número decimal y su escritura con palabras. Vamos a ver, voy a borrar ya acá, como ya que todos los tienen cambiados. Dice, niños, que relacionemos cada fracción con su decimal correcto. Entonces, tenemos que pasar ahora la fracción ochenta y uno centésimos a decimal. ¿Se recuerda cuando era una fracción propia? ¿Cómo empezábamos a pasar la decimal? Cuando es una fracción propia. Se ponía un cero de primero, Tiché. Empezaba con un cero, después poníamos un punto. Muy bien. Muy bien, luego contábamos dos ceros. ¿Cuántos ceros tiene el denominador real? Dos. Entonces, mi numerador tiene que tener también dos cifras. Y como aquí hay dos ceros, el numerador tiene dos cifras. Sí. Sí. Entonces, ¿qué hago? Solo copio el numerador en la parte decimal. Entonces, ochenta y un centésimos pasado a decimal, ¿cómo quedaría? Cero punto ochenta y uno. Entonces, lo vamos a unir ahí en su libro, el ochenta y un centésimos con cero punto ochenta y uno. ¿Y cómo se lee? ¿Cómo se lee este decimal? Ochenta y un centésimos. Ochenta y un centésimos. Uno y un centésimos. Tiene cero enteros, así que los enteros no se leen, ¿verdad? Cero enteros no se leen, entonces serían ochenta y un centésimos. Muy bien. Excelente. Ahora, vamos con la siguiente. Tiene una. Siete décimos. Es la siguiente fracción que tenemos acá. ¿Cómo se generaría siete décimos en decimales? Si es una fracción propia la que estoy pasando decimal, ¿con qué número empieza un dos entero? Con un cero. ¿Y bien? Cero. Cero, ¿qué sigue? ¿El punto? Después tengo que contar los ceros del denominador. ¿Cuántos ceros tienen en el denominador? Uno. Entonces, en el numerador, ¿cuántos números tendría que tener? Uno también. Y sí, tiene uno. Entonces, ¿qué va con el numerador? Sólo. Muy bien. Entonces, siete décimos pasados a decimales nos quedaría como cero punto siete. ¿Y cómo se lee cero punto siete? Siete décimos. Muy bien. Siete décimos. Siete décimos. Excelente. Ahora con la última. ¿Quién me quiere ayudar aquí? Que levante la mano. ¿Quién me quiere ayudar con la última? A ver, Sarita. Muy bien. Sarita, treinta y nueve centésimos. Pasados a decimales. ¿Cómo me quedaría treinta y nueve centésimos? Si es una fracción propia. ¿Cómo me quedaría? El cero de primero. El punto. Ajá. Y el treinta y nueve. Y el treinta y nueve. Muy bien. Porque como aquí tenemos dos ceros, solo necesito dos números aquí arriba y ya los tengo, ¿verdad? Sí. Excelente, Sarita. ¿Y cómo se leería ese número? Se leería como treinta y nueve centésimos. Treinta y nueve centésimos. Sí, yo quería pasar. Todos los que quieran ayudarme van a ir levantando la mano, ¿sí? Yo les voy a dar la palabra. Igual aquí yo les voy a dar la palabra, ¿sí? Ya respondió Gaira, ya respondió Boricita, ya respondió Gaira. ¿Qué pasa? Ahí la completamos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Muy bien. Entonces, niños, ahora que ya completamos este inciso, nos vamos a ir a la parte de la página doscientos, 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 doscientos. ¿Qué es la de las fracciones decimales que son equivalentes al decimal dado? A ver. Vamos a pedirle ahorita a... Vamos a levantar la mano, María. Nos vamos a pedir a María. ¿Qué nos diga? El decimal ocho punto uno, pasada la fracción, ¿cómo quedaría? Fabiáncito. Ochocientos décimos, teacher. Ochocientos décimos. Muy bien. Ochocientos décimos. Entonces, sí, es la segunda. Muy bien. Es la segunda, la que tienen que encerrar con un sí. Ahora, les pregunto, niños, les pregunto, ¿será que no hay otra fracción que sea equivalente también a ochenta y un décimos? Recuerden que con la amplificación de fracciones yo puedo encontrar fracciones equivalentes. ¿Qué pasa si yo amplifico esta fracción por diez? Ochenta y dos por diez. Ochocientos. Ochocientos diez. Cien. Cien. Entonces, ¿qué otra fracción hay equivalente ahí? Ochocientos diez. Tienen dos fracciones equivalentes ahí, niños. La primera y la segunda, ¿sí? Porque la primera es equivalente a la segunda, que era la respuesta correcta. Cuando ustedes mandan su decimal, a fracciones queda así. Entonces, esa es equivalente al decimal. Pero esta fracción también es equivalente a esta porque es una fracción amplificada de esta, ¿sí? Entonces, la de ochocientos diez se le diría como... Ochocientos diez milésimos. Centésimos. Centésimos sería ahí. Ah, sí. Sí. Muy bien. Sí, porque como es un denominador cien, serían centésimos. Muy bien. Ahora vamos con la segunda. La segunda dice cinco puntos sesenta y uno. A ver, vamos a... Vamos a continuar. Vamos a continuar. Quizás... La segunda fracción es de cinco puntos sesenta y uno. Cinientos sesenta y uno. El denominador, ¿cuál sería? Diez, cien o mil. ¿Y saben cuántos decimales tienes acá? Entonces, ¿cuántos ceros tiene que llevar tu denominador? Dos. ¿Cuál sería el denominador? Lindo. Muy bien. Quinientos sesenta y un centésimos. La última, muy bien. Si nosotros multiplicamos por diez aquí y por diez acá, nos quedaría cinco mil seiscientos diez milésimos. Entonces, la primera y la última son equivalentes acá. Muy bien. Muy bien, niños. Ahora, dice que en el número decimal, escribe la fracción decimal que corresponde a la parte colorada y luego conviértela en un número decimal. Vamos a borrar aquí nuevamente en el pizarro, ¿sí? ¿Sí? Vamos a ver el químico, en este momento. Y vamos ahora. Dice que tenemos que escribir. ¿Qué fracción está representada en el dibujo morado? ¿Qué fracción tenemos ahí en el dibujo morado? Niños. Veintiséis treinta y avos. ¿Cómo? Veintiséis treinta y avos. Vamos a ver. Veintiséis partes están pintadas, ¿sí o no? Sí. Entonces, veintiséis es el numerador. Pero ahora les pregunto. ¿En cuántas partes está dividida cada unidad? Cada unidad, ¿en cuántas partes está partida cada unidad? En diez. En diez, ¿sí? Ahí no tenemos veintiséis treintavos porque no hay una unidad partida en treinta partes. ¿Cuál? Tenemos tres unidades partidas en diez. Entonces, tenemos veintiséis décimos. Porque cada unidad está partida en diez. ¿Sí? Recuerden, niños, el denominador les indica en cuántas partes está partida una unidad. Entonces, si tenemos tres unidades, solo tenemos que contar cuántas partes tiene una unidad. ¿Sí? Y cada unidad ahí tiene diez partes. Por eso el denominador es diez. Ahora, pasando al número decimal, ¿cómo me quedaría esta fracción? ¿Se recuerdan cómo pasar una fracción impropia a decimal? Dicho. No, aquí es impropia. Ajá. Las impropias no empiezan con cero. Las fracciones impropias, cuando las vayan a pasar a decimal, no empiezan con cero. Solo las fracciones propias. Las fracciones propias son más fáciles. Con una fracción impropia, lo único que tienen que hacer es copiar el numerador. ¿Copiar el numerador? Ah, muy bien. Copiamos el numerador y luego contamos. ¿Cuántos ceros tiene el denominador? Uno. Entonces, en mi respuesta, tenemos que contar de atrás para adelante el punto que dé adelante de un número. ¿Sí? Porque yo solo tengo un cero. Entonces, atrás del punto solo tiene que haber un número. Y entonces, mi fracción veintiséis décimos convertida a decimal quedaría como 2.6. ¿Sí? Pasar una fracción impropia a decimal es más fácil que pasar una fracción propia. Las tropias son las que empiezan con cero, pero las entropias no. Las entropias se las copio al numerador y la cantidad de cero me va a indicar dónde voy a poner el punto en la respuesta. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver, ahora le voy a pedir aquí a Emanuel, que tiene levantada su mano, que me diga cuál sería la fracción. Bueno, solo dígame el numerador ahorita de la fracción de los cuadritos azules, Emanuel. ¿Cuál sería el numerador? Perdón, Tichos, levanté mi mano por él. Es que ahorita no tengo mi libro, porque mi hermano se lo llevó al colegio. Ah, está bien. Entonces le vamos a preguntar a Anita, que tiene la mano levantada. Anita, ¿cuál sería el numerador de los cuadritos azules? ¿Cuántos cuadritos azules están pintados? Si no lo tiene Anita, ¿me lo puede decir alguien más que ya lo tenga? Muy bien. Alguien que ya tenga, ¿cuál es el numerador de esa serie? Yo, Tichos, yo, Tichos. ¿Cuál es, cuál es? 354. 354, muy bien. Si se dan cuenta, tenemos cuatro unidades y están partidas en cien. Y hay tres que están pintadas completas. Y cincuenta y cuatro de la orden. Entonces tenemos 354. Y el denominador, ¿cuál sería? Cien. 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 Claro, claro. A ver, esto está partida en cien. Entonces el denominador sería cien. Ahora, pasándolo a los números decimales, ¿qué daría esta reacción? 3.54. Muy bien. 3.54. La novia. Te voy a prestar la de aquí porque la mía ya me la ayudé para allá. Ajá. ¿Qué haría la de ahí abajo? No, 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 no. Pero ahora sí. Damos que sí. Muy bien. Entonces, niños, me daría como 3.54. ¿Por qué? Porque cuando yo convierto una fracción impropia a decimal, cogio el numerador y luego cuento cuántos ceros tiene el denominador. Porque el denominador tiene dos ceros, mi respuesta solo tiene que llevar dos decimales. ¿Estamos? Muy bien. Sí, teacher. Ahora me van a ayudar con los termómetros. Dice acá. Observa los termómetros. Luego escribe el número decimal y la fracción decimal que expresa la temperatura de cada termómetro. A ver, niños. ¿Qué temperatura hay en el primer termómetro? 38 sería el entero. 38 sería el entero porque pasa de 38. Pero después de 38, ¿qué sigue? 38.5, teacher. Muy bien. Sería 38.5. ¿Por qué 38?5? ¿Por qué 38.5? Por qué décimos. Los décimos. Muy bien. Recuerden que una unidad tiene 10 décimos. Y si se dan cuenta ahí, entre el 38 y el 39 hay 10 partes iguales. Porque cada parte es un décimo. Entonces contamos cuántos décimos hay después del 38 y hay 5. Por eso la temperatura sería 38. Y ahora este decimal pasado a fracción, ¿cómo quedaría? 385. 385 en el numerador, muy bien. ¿Y en el denominador? En el denominador. 10. Recuerden que en el denominador se pone la cantidad de ceros que sean necesarios para tener la misma cantidad de decimales. Si aquí tenemos un decimal, ¿cuántos ceros tenemos que poner? Uno. ¿Sí? Y recuerden que para pasar un decimal a la fracción, solo se copia el decimal en el numerador y se coloca en el denominador. La potencia es con los ceros que haga falta. Y solo un cero porque solo tenemos un decimal. ¿Sí? Muy bien. Ahora, la siguiente, niños. ¿Cuál es la siguiente temperatura? La del segundo. Muy bien, Daira. 39.8. ¿Por qué 39.8? Porque el entero es 39. Y después de 39, contamos ocho décimos. Muy bien. Y 39.8, pasado a fracción, ¿cómo nos quedaría? 398 décimos. Muy bien, 398 décimos. Excelente. Para pasar de decimal a fracción, lo repito, se copia el decimal en el numerador sin poner el punto. Y luego en el denominador se coloca un uno, acompañado de la cantidad de ceros, que sea equivalente a la cantidad de decimales. Si aquí tengo un decimal, en el denominador solo tengo que tener un cero. ¿Estamos? Si hay dos decimales, dos ceros. Y si hay tres decimales, tres ceros. Sí, muy bien. Ahora la temperatura del tercer termómetro, ¿cuál sería? 29.3. 29.3. 29.3, muy bien. 29.3. ¿Cuál sería la fracción que representa? 393. Sí. 393. 393 décimos. Excelente, muy bien. Y en la última temperatura que tenemos, ¿cuál sería? 40.1. 40.1 décimos. Muy bien. Y la fracción sería 401 décimos. Y sería 401 décimos. Muy bien. 401 décimos. Así nos quedarían entonces, niños, las temperaturas de todos los termómetros. Estaba fácil eso. Muy bien, muy bien. Qué bueno que ustedes ya, bueno, o sea, lo están haciendo ver fácil. Tan fácil. Tan fácil, pero ustedes ya lo están haciendo ver fácil. Muy bien. Vean, pues. Ya quedan seis minutos. Ahora dice, en la serie 25. Le responde cada pregunta. ¿Entre qué números naturales está el número 3.76? Entre el 3 y el 4, teacher. Entre el 3 y el 4, ¿sí o no? ¿3.76 está entre el 3? Y el 4. Porque es más grande que el 3, pero el más pequeño que el 4. Muy bien. Entonces vamos a poner que está entre el 3 y el 4. 3.76 está entre el 3 y el 4. Muy bien. La segunda, niños, dice, ¿existen números decimales entre 8.4 y 8.5? Yo creo que no. ¿Se recuerdan el primer día cuando vimos la pregunta numérica de los decimales? Entre 0.1 y 0.2. Y 8.6. Y 8.6. Décimos, ¿se recuerdan? Porque ahí solo tenemos entre 8.4 y 8.5. Estamos hablando de décimos. De un décimo. Pero entre un décimo, ¿qué hay? Diez centésimos. Y entre diez centésimos hay cien milésimos. Entonces, ¿hay o no hay decimales entre 8.4 y 8.5? Sí hay. ¿Se recuerdan que yo les dije que los decimales eran infinitos? Lo que pasa es que teníamos que estar haciendo zoom y zoom y zoom para poder ver los decimales más pequeños. ¿Sí? Pero siempre entre un decimal va a haber más decimales. Son infinitos. ¿Sí? Muy bien. Ahora dice, pero pon dos ejemplos. Entonces, ¿qué ponemos? ¿Qué números podrían estar entre el 8.4 y el 8.5? ¿Qué números podríamos poner de ejemplos acá? ¿Se recuerdan que el 8.4 es como que dijéramos 8.40? ¿Ticho? El 8.5 es como que dijéramos 8.50. Entonces, ¿qué números? 8.41 y 8.50. 8.41 y 8.45, Ticho. Muy bien. Puede ser 8.41 y 8.45. Estos dos números están en medio, ¿ves? Que tenemos ahí. Muy bien. 8.41 y 8.45. Ahora les pregunto, ¿existen decimales entre 9.27 y 9.28? Sí, Ticho. Los decimales son infinitos. Siempre entre un decimal y otro van a haber muchos más. ¿Sí? Son infinitos. ¿Qué números podemos encontrar entre 9.27 y 9.28? Recuerden que 9.27 equivale a 9.270 y 9.28 equivale a 9.280. Entonces, ¿qué números podemos encontrar aquí? Muy bien. 9.261 y ¿qué otro? Y 9.275. Recuerden que entre un décimo y otro décimo siempre va a haber 10 centésimos. Y entre un centésimo y otro centésimo siempre van a haber 10.000 décimos. ¿Sí? Muy bien. Última pregunta del día. Dice, Marcos tardó 13 segundos y 15 centésimas en recorrer 100 metros. Juliana tardó 26 centésimas más. ¿Cuánto tardó Juliana? A ver, niños, expresemos la cantidad de Marcos en números decimales. Los segundos van a ser los enteros. Entonces, ¿cuántos enteros tiene el número del tiempo que se tardó Marcos? Si los segundos son los enteros. ¿Cuántos? Dice, 13.15. 13.15. Muy bien. ¿Por qué? Porque les estoy diciendo que los segundos van a ser los enteros. Y él tardó 13 segundos. ¿Sí? Entonces, como él tardó 13 segundos, 13 son los enteros. Y las centésimas de segundo van a ser los centésimos. ¿Sí? ¿Cuántas centésimas tardó? 41. 15. Esto tardó Marcos. Ahora, vean lo que dice. Esto no lo van a matar, porque esto fue lo que tardó Marcos. Ahora dice que nosotros tenemos que ver cuánto tardó Juliana. Juliana tardó 26 centésimas más. ¿Sí? O sea que si Marcos tardó 15 centésimas y Juliana tardó 26 centésimas más. 15 más 26, ¿cuánto es? 41. 41. 41. 41. 41. ¿Ya no tardó? Sería 13.41. 13.41. ¿Qué respuesta sería la correcta? La B. La B. Va adelante al problema. Muy bien. Excelente. Se van a adelantarse. Cuando ustedes ya están bien seguros de algo, pueden adelantarse. Está bien. Muy bien. ¿Sí? Muy bien, niños. Entonces, nos vamos a quedar por ahí. Nos vamos a quedar por ahí. Solo les queda de tarea mandarme foto de las dos páginas, por favor. ¿Cuál era la respuesta? La respuesta era la B. La B, era la correcta. Bueno, teacher. Muy bien. B de rey. La B, B de bota. Ah, ok. B, B, B. B de banano, B de bota. ¿Sí? Muy bien. Gracias, teacher. Bueno, niños. De nada.